hola qué tal doctores cómo están espero que estén muy bien hoy bueno vamos a ver un caso clínico muy muy característico de examen nacional y muy característico de esta patología la pregunta dice así cromosoma afectado en fibrosis quística 7 p 34 95 p 22.1 7 u 31.2 o 7 perdón 5 q 22.2 pausa y justifiquen su respuesta y la respuesta correcta a esta pregunta es el cromosoma 7 q 31.2 bueno en los tiempos en los que yo estaba estudiando para el examen nacional me mencionaba una pediatra tú debes relacionar algunas veces o característicamente algo que se te pueda asociar con las preguntas por ejemplo me decía cromosoma afectado en la fibrosis quística fibrosis empieza con efe y el cromosoma afectado es el 7 así que fibrosis al revés la efe de fibrosis la podemos voltear y es un 7 al entonces 7 fibrosis quística es la respuesta correcta dale 7 q 31.2 específicamente ustedes pueden ir asociando o ir buscando asociaciones con estas patologías para que se les haga más fácil desde ahí a mí se me dejó de olvidar que en el cromosoma 7 es la afectación de la fibrosis quística en el en cftr sale en el conductor transmembranal específicamente no entonces hay que asociar hay que realizar esas asociaciones necesarias para que nosotros podamos aprender de manera adecuada y espero que esos consejos les sirvan recuerden vamos a seguir viendo más casos clínicos durante los siguientes días espero que les haya gustado este compártanlo a todos sus amigos que igual estén estudiando para el examen nacional y sin más nos vemos en un próximo vídeo